Hehehehehe ¿Y qué? ¡Pasiste, valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y sí, Modo Carrera con el Madrid, sí, hoy, jueves, ¿por qué? Ya lo expliqué la semana pasada, pero bueno, seguramente hay gente que no lo sabe A partir de esta semana tendremos Modo Carrera del Madrid tanto lunes como jueves, ¿vale? Tendremos dos vídeos a la semana del Modo Carrera del Madrid Y esto es algo que la gente me lleva pidiendo prácticamente desde que empezó la serie allá por septiembre Y bueno, ahora en junio pues va a empezar y en principio vamos a estar así hasta que salga P2019, ¿vale? Con dos vídeos semanales del Modo Carrera del Madrid Espero que lo apoyéis, espero que lo agradezcáis, ¿no? Este doble vídeo diario Y nada más, ¿vale? Vamos a comenzar con el episodio de hoy Lo primero de todo, lo primero que vamos a hacer es buscar a Irving Lozano Porque sí, yo vi a un Lozano en el Barça B y en comentarios también me habéis preguntado Si el Lozano que había en el Barça era Irving Lozano, el mexicano, o era otro Lozano Yo creo que es otro, ¿eh? Efectivamente es otro, Irving Lozano está en el PSV Vale, Irving Lozano está en el PSV Por tanto, el Lozano que vimos en el Barça B, creo que es un Lozano que está en el Barça B en la vida real Lo vamos a ver ahora, Barcelona B Y como digo, creo que es un Lozano que está en el Barça B, es Anthony Lozano y como veis, sí, tiene la foto con la equipación del Barça Este es un jugador del Barça, este Lozano Y evidentemente pues habéis visto que no es el Irving Lozano el mexicano Pues ya está, he visto esto y ya está Era el detalle ¿Qué más? Pues... Ofertas Me habéis dicho que... Negocio las ofertas Me habéis dicho que negocio las ofertas que hay más probabilidad de que acepten No sé si creérmelo, pero bueno, viendo ya todo, pues no sé, la verdad El Everkusen, que no estaba dispuesto a pagar 30 millones por Odegaard Y el Everton, que ahora de repente ofrece 29.400, ¿vale? He parado aquí el... Estoy parado en este día 12, porque me acaba de llegar la oferta de Odegaard Y he dicho, mira, pues empiezo con la oferta y ya está Ponía que hasta 40 puedo pedir Voy a pedirlos Voy a pedirlos, no tengo necesidad de vender a nadie Y Odegaard, pues oye, es un buen jugador Aporta cuando puede, no es uno de los reservas Lo más normal es que salga Y va a salir por... Le acabo de pedir 40 millones Espérate, espérate, algo no me cuadra No, no, espérate, no, 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 está bien, está bien, claro Claro, el Everkusen me rechazó 30 Me había ofrecido 29 al Everton Y le he puesto 40, que es lo que me decía el juego Que era como máximo, ¿no? Que podía pedir Y me han soltado los 40, oye, pues... Pues vamos a vender a Odegaard por 40 millones Ni tan mal Ni tan mal Un reserva por 40 millones Es que esto, si lo hacemos, por ejemplo En el SD Spectres, ¿no? Que... Estamos en el Lorca Y tenemos poco presupuesto Pues sería la hostia, ¿no? Y al final es uno de los objetivos Que quiero cumplir también en esa serie, ¿no? Hacer al Lorca grande económicamente Por lo menos para poder renovar a los jugadores, tío Y no tener problemas Bueno Tenemos la clasificación para el Mundial, ¿vale? Llevamos 4 partidos Y 4 victorias La verdad es que estamos bien Estamos muy bien, ¿sabes? Tenemos ahora el partido contra Turquía Después contra Suiza Fuera Vale, vamos a jugar con suplentes contra Turquía Vale, creo que podemos ganar con los suplentes contra Turquía Y que los titulares se encarguen de... Suiza De Suiza Vale, pues bueno Vamos con el equipo suplente Con Asenjo Carabajal, Ramos, Vallejo, Gallá Javi, Martínez, Coque, Ceballos Williams, Mayoral Y Deulofeu Equipo... Equipo interesante, sí Muchos jugadores del Madrid, eh Carabajal, Ramos, Vallejo Ceballos Y Borja Mayoral Bastantes Pero el que marca es Deulofeu El que marca es Deulofeu Y el otro que marca es Iñaki Williams Pues muy bien Hay... Seis jugadores a lo mejor del Madrid No los he contado Los he dicho así rápido Seis, a lo mejor hay cinco o seis jugadores en Madrid Y marcan dos que no lo son Enre Colac ha marcado para... Turquía Pero ha sido insuficiente 2-1 victoria Y cinco de cinco, eh Cinco de cinco en la fase de clasificación Cerramos con este partido A la primera vuelta Con siete puntos de ventaja sobre Eslovenia No es poco No es poco, ni mucho menos Vale, eh... Cardoso Que ya está aquí a tope Otra vez Se había lesionado Y ya está recuperado No ha durado mucho la lesión Era una lesión leve Y nada, lo ponemos a entrenar otra vez a Igor Cardoso Que... Ahora mismo es el sexto central, sí Hubo un momento en el que fue cuarto Se ha recuperado de league Se ha recuperado Leonhard Vuelve a ser sexto Vuelve a ser sexto y... Toni Kroos 83 millones 300 Me dice ahí hasta 103 Vamos a pedir Vamos a pedir, hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y vamos a pedir Lo de Odegar Creo que todavía no se ha cerrado Pero bueno, ya se cerrará Y esto de Kroos Vamos a intentar pedir 100 Sí... Me parece aceptable ¿Qué es Guardiola? No había visto yo que era Guardiola Pues... Pues Guardiola... Pues... Yo no tengo intención de vender a Kroos No tengo prisa ¿Me vas a pagar lo que pido? Uy, pues me han pagado 96, oye 96 millones Toni Kroos Otro jugador que está ya... Fuera No es titular No es suplente No es reserva tampoco Es descarte Kroos, que es descarte 96 millones Oye, estamos saneando el Madrid Pero a lo vistia, eh Es que a lo vistia, tío Es que estamos haciendo... Es que... Es que estamos haciendo maravillas, tío Estamos haciendo maravillas Quitando la pasada temporada Que fichamos ahí a... A Kane y a Dybala Y nos dejamos ahí... El presupuesto bien dejado Es que esta temporada Hemos sustituido, por ejemplo A Kovacic Jugador de 88 de media Que hemos vendido por 80 millones, creo Lo hemos sustituido por un jugador del filial Por Mende Y el lateral derecho, Carvajal Pues lo hemos vendido también Por una millonada Y hemos traído a Maffeo Baratísimo Y es que al final, tío Esto es lo que me gusta, tío Esto también me gusta, ¿no? Si sirviese de algo Ya sería la hostia Pero... Desgraciadamente no sirve Lo que se tendría... Lo que se tendría que hacer aquí, tío Es... Si, por ejemplo Eh... Yo tengo 13 millones de beneficio Pongamos, ¿no? Esa temporada me quedo con 13 millones Acabo la temporada y tengo 13 millones Pues mantenerme esos 13 millones Y además añadirme Eh... Un presupuesto nuevo De la próxima temporada, ¿no? Con unos ingresos nuevos, ¿no? Para que puedas hacer Más fichajes en la nueva temporada, ¿no? Pero manteniendo lo que tengo Si eso se quedase así Yo ahora mismo tendría a lo mejor 300 millones ¿No? Por ahí andaría, vaya Porque... Es que hemos vendido mucho más caro De lo que hemos... De lo que hemos fichado Es que... Eh... El beneficio es venta-traspaso O... Venta-fichaje Sí, venta-fichajes Es... Es muy... Es muy bueno Odegar vendido 40 millones Odegar... Nos costó cero Estaba ya la plantilla Cross 96 millones Eh... Es que... Es la hostia Es la hostia en serio Y si esto valiese para algo Que es lo que digo Sería la hostia ¿Veis qué? Los beneficios 193 millones de beneficio Ahí no solo van las ventas ¿Vale? Van otras cosas Van las entradas El... Merchandising Van muchas cosas ¿Vale? Pero... El porcentaje de ventas Está... Imagino que es bastante elevado ¿No? Dentro de... Dentro de esos beneficios Bueno, jugamos contra el Málaga Justo ahora después el parón Y después la Lazio La Lazio En un partido peligroso, eh Un partido peligroso La derrota contra el Leipzig Fue peligrosa Es peligrosa Y... No hay que fiarse nada, eh De hecho no me fío Es que no me fío No me fío una mierda, tío De... De la Lazio Que nos la pueda liar ahora también Vamos contra el Málaga Y marca Johnny Minuto 3, bien Bien Ennesiri Que le marcó un golazo a España Está por ahí también de delantero Buen jugador Un jugador joven Muy alto No sabía yo que era tan alto, eh De hecho yo pensaba que era un jugador así bajo Y... Y muy rápido, tío No... No sé qué concepto tenía ya de este jugador Pero bueno, ha empatado Ceballos Ha marcado Méndez el 1-2 Hemos remontado el partido al Málaga Ennesiri ya no está en el campo Así que lo estaba Arán Y Ceballos que hace el tercero Ahí está 1-3 y ganamos al Málaga Buena victoria Vale, buena, buena victoria Por cierto, estaba aquí hablando de otras cosas, tío He puesto a los titulares en el partido de España Contra Suiza Pues no estoy seguro, eh Estaba aquí hablando de otras cosas, tío Y no sé si lo he... No tengo ni idea De hecho Creo que hemos ganado ese partido No... No lo sé, tío He estado a otra cosa Pero completamente, eh Sí, sí, hemos ganado 0-1 a Suiza Pero yo no sé si hemos jugado con titulares Con suplentes, yo no tengo ni idea Pero da igual Vale, hemos ganado, vale Hemos ganado, que era lo importante Y mis jugadores no veo que hayan llegado muy cansados Siquiera se recupera Sancionado Delix Sancionado también Teo Y ceballos que me agradece el último partido Eh... Bien, sí, supongo Bueno, estamos primeros Triple empate a 7 puntos Menuda locura, eh Jo Menuda locura Triple empate a 7 puntos ahora mismo Kroos vendido por 96 millones Recuperado Yago Bello Kroos aquí lo habéis vendido Y... Hemos vendido bien Hemos vendido bien, vale Además, hemos vendido antes el mercado de invierno Lo que quiere decir que para cuando llegue ese mercado, pues Vamos a tener ahí un dinero interesante Que seguramente no vamos a invertir en nada Ehm... Lo más probable es que no inventamos ese dinero en nada De hecho, también hemos vendido al verde Por 35 Odegaard por 40 Y Kroos por 96 Estamos teniendo una política de ventas de la hostia Pero es que de la hostia, tío Es brutal, eh Brutal lo que estamos haciendo con el Madrid Y como digo, si sirviese de algo, pues... Sería mejor todavía Si sirviese de algo, sería mejor todavía Creo que en el PS hacen eso, tío De guardarte lo que tienes Y añadirte más al comienzo de la nueva temporada No estoy seguro, eh, no estoy seguro, pero creo que sí En fútbol manager, por ejemplo Estoy seguro de que sí Y en PES creo que también No lo sé, no lo sé Bueno, ha marcado el Evo Baptistao Minuto 2 del partido Estamos perdiendo con la Lazio El resultado evidentemente no es bueno Llevamos 3 amarillas Eh... Hola Buenas Hola buenas, empatamos No, no empatamos, gol doble para Bastos y Altamirano No me lo puedo creer Ehhh... No, eh Uff... Cuidado, es que si el Leipzig ha ganado estoy tercero, eh Espérate que nos vamos a la Europa League Hemos perdido con la Lazio y con el Leipzig ¿Por qué? No lo sé Uff... Tío, eh... Duro esto, eh Muy duro Muy duro esto, eh Muy duro, tío Derrota contra el Leipzig y contra el... Y contra el Lazio, tío Ostias, como se nos ha complicado la Champions, eh Como se nos ha complicado la Champions, eh Estamos con un pie fuera Estamos con un pie fuera, tío Yo no sé si el Leipzig ha ganado Pero era contra el Celtic de Glasgow Tampoco era muy complicado Nosotros vamos a ganar el último partido sí o sí Jugamos en casa contra el Celtic Pero no dependemos de nosotros Es que están los 2 con 10 puntos Es que si Leipzig y el Lazio empatan en la última jornada estoy fuera ¡Bueno! 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 ¡Maldonado en el 1! No, si está muy bien ganarle a Leibar Pero no tenemos que ganarle a Leibar Tenemos que ganarle a Lazio Tenemos que ganarle al Lazio Tenemos que ganarle al Leipzig Y si el Leipzig... Ah, no, espérate No, 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 espérate No, 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 claro, claro Está el Leipzig Y Lazio con 10 puntos Si el Leipzig ha ganado que... Me imagino que sí Si empatan Si empatan quedó fuera Madre mía Madre mía ¿Cómo se ha puesto la Champions? ¿Cómo se ha puesto la Champions, tío? Es que esta derrota... Es que yo no me esperaba perder con la Lazio y con el Leipzig Es que yo creo que no lo esperaba yo ni lo esperaba nadie Es que... Vaya tela, tío Vaya tela Y todo por el empate también que nos sacó la Lazio, tío, en su momento La Lazio no, el Celtic El Celtic, joder Se ha complicado esto, eh Se ha complicado esto, no me gusta nada No me gusta nada Cuando tenemos partido contra el Rayo Partido para... Para el equipo de la Copa Y poco mal, la verdad Podríamos quitar de aquí a Vallejo Y poner a... Alien Heart A ver si conseguimos venderlo Es... Es increíble que vendamos a los buenos y no a los malos, tío A ver, por muy malo que sea Alien Heart Alguien lo querrá, tío Digo yo Alguien querrá a este jugador Parece que no, parece que no No sé Eh... Va a jugar el equipo de la Copa contra el Rayo Tenemos un 3-0 de la ida que es bueno Y... Y no puedo, tío Tengo que mirar, tengo que mirar que ha pasado con el Leipzig, tío Es que... Es que es eso, es que si el Leipzig ha ganado No dependo de mí mismo Efectivamente, el Leipzig ha ganado y no dependo de mí mismo Vale... Eh... Me vale cualquier resultado Que no sea un empate del Lacho y Leipzig Y evidentemente ganar mi partido Vale... Un empate, como digo, clasifica a las dos Es que un empate clasifica a Lacho y Leipzig Es que... Madre mía, si esto fuese la vida real Está claro que yo quedé... Que yo quedaría fuera Pero no es la vida real Es el FIFA Y en el FIFA no... No se pueden... Amañar partidos de esta manera O sí, no lo sé, este juego es una mierda, eh Igual sí, tío Igual solo por joderme Me... Empatan entre ellas, tío Os imagináis eso, tío Es que... No me lo quiero imaginar, eh No me lo quiero imaginar, pero es una posibilidad, eh Es que no dependemos de nosotros para ganar... Para seguir en Champions Que ya primero no podemos quedar Es... Es increíble esto, eh Es increíble Muy increíble Ha marcado Oteos Ha marcado un... Mangoura el empate Lienhard se lesiona Para variar Y... Sale Sergio Díaz por Lienhard No entiendo ese cambio Marca Lemos Collazo Que Lemos Collazo Tiene toda la pinta de ser un Riyen Tiene toda la pinta de ser un Riyen Y... Bien, pues me gana el rayo Qué raro Qué raro Perder fuera de casa Qué raro Qué raro De hecho alguien en el comentario me decía lo de la ventaja de los equipos de casa Pues sí La ventaja de los equipos de casa ha hecho que me gane el Alacho Que me gane el Leipzig Y que me gane el Rayo Vallecano Eso es lo que ha hecho la ventaja de casa Llegar fuera de 7 días Pues... Pues... Pues muy bien Pues muy bien Tendremos ahora la partida contra el Atlético de Madrid Después el Celtic Y sinceramente no sé ¿Titulares? Sí, ¿no? Titulares contra el Leipzig Eh... Contra el Celtic, perdón No, vamos a poner... Vamos a poner a los titulares contra el Atlético de Madrid Voy a ganar al Celtic con los suplentes Voy a ganar al Celtic con los suplentes El problema no es el Celtic El problema es el Lacho Leipzig Que como les he por empatar Me voy a la mierda Es que me voy a la mierda, tío Que hay marca, minuto 3 Vamos Marcamos en el derbi Marc Asensio, tío Podríais haber aparecido antes Los dos Los dos Incluso los tres Porque estoy viendo venir Que va a haber que al Altamirano también Pues no, pues es Ceballos Pues tú también podrías haber aparecido Bueno A Ceballos no lo vamos a culpar Porque es suplente Igual en ese partido ni ha jugado Marca Isco, pues Isco Pues tú sí Tú sí podrías haber aparecido 4-1 al Atlético de Madrid Pero no sois capaces De meterle dos goles a la Dacia en el Leipzig Ni siquiera al Rayo Bueno, contra el Rayo no ha jugado estos No lo vamos a culpar tampoco Llegó el momento El partido más importante de lo que va de temporada Bueno, es que el partido importante no es el mío Es que el partido importante no es el mío Es que suena coña, pero es así El partido importante no es el mío El partido importante es el que van a jugar Lacho y Leipzig Porque si les da por empatar Estoy fuera Y nos vamos a la Europa League Hostia, no quiero irme a la Europa League, tío Eso sería marcarse a un Atlético de Madrid, eh Que después seguramente ganaría la Europa League Pero es lo mismo Es que ni se acerca Venimos a ganar dos tripletes seguidos ¿Cómo no vamos a ir a la Europa League, tío? Sería una decepción brutal Sería la mayor decepción de toda la serie Vamos a acercarnos a ese momento Y voy a pasar de mi partido A ver, tampoco puedo pasar de mi partido Porque tenemos que ganarlo De hecho, mira, el equipo titular no está mal Va a jugar A ver, no puedo pasar de mi partido Porque tenemos que ganarlo Pero hay que estar muy pendientes al otro Hay que estar muy pendientes al otro Claro, es que el Celtic Me saca a mí un empate Pero solo a mí me saca de empate Es increíble Marca Disco Y marca la Lazio No es bueno que marque la Lazio, eh No es bueno que marque la Lazio Porque la Lazio está jugando fuera Bueno, si marca la Lazio Que marque un segundo gol Marca, marca a Vieto Marca a Vieto Está en empate Está en empate, no me lo creo, eh No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Que marque el Leipzig, que marque la Lazio Que marque alguien Pero no me lo puedo creer No me lo creo Nos acabamos de caer Nos hemos caído A la Europa League Hemos caído a la Europa League Hemos caído a la Europa League Porque el Celtic de Glasgow Me sacó un empate Hemos caído a la Europa League Porque el Celtic de Glasgow Me sacó un empate Que le he metido 6 Que le he metido 6 Que le he metido 6 Que a Leipzig le he metido 2 a 0 Le he metido un 2 a 0 Tío, al Leipzig Que a la Leipzig le metió un 3-0, tío Yo he perdido contra ellos hoy Pero qué mierda es esta, tío Qué mierda es esta, tío Y el Celtic ha sumado un punto Un punto ha sumado el Celtic Contra nosotros Un punto ha sumado el Celtic Y la Batshu y el Leipzig A los que pasé por encima Me ganaron sus partidos en casa Y han empatado Qué casualidad, en la última jornada Para que yo me vaya a la Europa League Es increíble Con 10 puntos, con 10 puntos estoy fuera Con 10 puntos Que no son pocos, tío Es que mirad Aquí el segundo tiene 8 Aquí el segundo tiene 7 Cuántos grupos hay Con más de 2 equipos con 10 puntos El primero, este Y el nuestro, 3, 3-8 3-8 Los que hay más de un equipo Con 10 puntos No era el primero Era el segundo Da igual Caída histórica Caída histórica, tío En la maldita época dorada En la maldita época dorada En la que Hemos ganado Dos tripletes consecutivos Caemos A la Europa League En la que hemos ganado Dos tripletes En la que hemos estado Dos temporadas Ganando todos los títulos Champions Supercopa Copa Liga Y aquí Supercopa de Europa Champions Supercopa de España Copa Y Liga Y caemos ahora Caemos A la Europa League En fase de grupos Pero que mierda es esta, tío Con nuestra victoria Más abultada En el último partido Que es la misma Que es 6-0 Al Arsenal Es el mismo 6-0 Pero en este caso Al Celtic La Champions Me parece increíble, tío Me parece increíble Y sinceramente No sé Es un palo gordo Es un palo gordo Pero mira Si lo vemos Por el buen sentido Vamos a conseguir La Europa League Es un título Que no hemos conseguido nunca En esta serie Con el Madrid Quiero decir Y bueno Pues es un título más Que vamos a sumar Porque es evidente Que vamos a ganar En la Europa League No tenemos rival Es que no tenemos rival Es que no entiendo Cómo estamos fuera, tío Estamos fuera Porque Hemos destrozado Estos tres equipos En casa Y fuera no Y fuera Hemos conseguido un empate Y dos derrotas En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este Este vídeo Este episodio Si sabéis que es así Puedes dejar un like Y el lunes El lunes Nos vemos con más No sé No sé La verdad Ha sido duro esto Ha sido duro Quiero saber vuestra opinión En comentarios ¿Vale? Os voy a leer Os voy a leer Porque Vaya tela Adiós 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 Adiós